161 familias de Joateca, Morazán, fueron beneficiadas con una planta de compostaje. La planta comunitaria de compostaje, el Tizate, fue construida en el marco del proyecto de respuesta al fenómeno de El Niño en el Corredor Seco de Centroamérica, financiado por la Unión Europea e implementado por el MARN y el Programa Mundial de Alimentos. Este proyecto es en combate a adaptación al cambio climático en el Corredor Seco de Centroamérica. Este proyecto es parte de las actividades de restauración y conservación de suelos. El proyecto, además de la construcción de esta planta de compostaje, tiene fuerte énfasis en el tema de restauración, particularmente con el tema de la cosecha de agua y el tema de la reforestación, porque han estado apoyando vía el establecimiento de diferentes viveros. En la planta se producirán unos 600 quintales de abono orgánico al mes. La visión a futuro es que la comunidad venda el 50% de su producción. Lo vimos de una manera bastante importante porque, aparte de que buscamos un equilibrio con la naturaleza, ya que los suelos están bastante deteriorados, los costos económicos bajan en el compost. Para usar compost en los cultivos ya el costo es diferente a un químico. Los pobladores también están reforestando y restaurando suelos en áreas de recarga hídrica y de amortiguamiento del área natural protegida a la ermita. Además, están construyendo reservorios de agua y diversificando la producción hacia frutales y hortalizas en sus parcelas familiares.